¿Qué tal amigos? Este video lo estoy haciendo dedicado para las personas que han tenido problema cuando un amigo les manda algún correo electrónico, pero ya sean fotografías o otro tipo de documentos. Pero para esto esos documentos o fotografías vienen comprimidos en un formato zip o winrar que viene siendo este que tengo yo aquí. Si se fijan son como tres libritos, pero si tratan de abrirlo y si ustedes no tienen instalado el programa para descomprimir este archivo, este nunca podrán mirar el contenido que está dentro de estos tres libros. Entonces para eso es muy fácil, vamos a usar un programa que es completamente gratuito. Simplemente es de que lo instalen en su computadora y ya podrán descomprimir el contenido que está dentro de estos tres libros. Se comprime así por la razón de que si son varias imágenes, cuatro, cinco, lo que sea, en lugar de mandar cinco correos o estar mandando de uno por uno, simplemente se comprimen y ya de ahí solo se manda un solo archivo. Pero vamos a mirar como descomprimirlo y como les digo, es un programa completamente gratis que lo pueden bajar de internet. Simplemente nos vamos a ir a Google y vamos a escribir winrar. Entonces es la primera opción que sale aquí. Hay muchas, hay muchas páginas, pero asegúrense de que dice winrarlab, ok? Este de aquí miren, winrarlab.com. Este es el que yo recomiendo. Si se fijan está este y está el de abajo, el cual es el mismo. Fíjense, es winrarlab.com. Pueden usar cualquiera de estos dos, pero siempre que diga winrarlab, ok? Entonces miren, vamos a dar clic en este, por ejemplo. Estamos aquí dentro. Si se fijan, aquí está en todas las versiones de 32 bits, 64 bits y en los idiomas que lo pueden descargar. En este caso yo lo voy a descargar en inglés y para 64 bits, que es el sistema operativo que usa mi computadora. Entonces, si en caso no saben, si es de 32 bits su computadora o de 64 es muy fácil, se van aquí a Start en Computer, dan clic derecho, se vienen las propiedades y les va a salir la información de su computadora. Si se fijan, el sistema operativo que yo utilizo aquí es de 64 bits. Aquí, aquí donde está señalando el ratón. Entonces cerramos y yo lo voy a bajar para 64 bits en la versión de inglés. Nada más le damos clic ahí, le damos guardar y ya se está descargando. Si se fijan, es muy fácil, rápido de descargar. Simplemente lo arrastramos aquí al escritorio. Fíjense, aquí lo tenemos y solamente vamos a dar doble clic para que comience la instalación. Decimos que sí. Y aquí simplemente le vamos a dar instalar, next, next y next. Yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo instalado. Una vez que ya lo tienen instalado, el archivo que les ha llegado mandado con fotografías o X cosa, van a notar que ya salen estos tres libros. Entonces simplemente ya que está instalado el programa y lo que les mandaron está con los tres libros, igual le van a dar clic derecho, le van a dar extraer aquí. Yo lo tengo aquí en inglés. Entonces le dan aquí, extraer aquí. Fíjense, acá me apareció ya el folder descomprimido que está dentro de estos tres libros. Si abro este folder, fíjense, ya tengo cuatro fotografías o cuatro archivos que me habían mandado. Y ya de esta manera, entonces sí, ya puedo abrir y mirar lo que está dentro de esos tres libros que estaban ahí comprimidos. Entonces, como le digo, muchas personas no saben o me han preguntado que por qué está así, está comprimido. Como le digo, aquí ya pueden ver las imágenes. Y es todo lo que tienen que hacer para solucionar el problema cuando alguien les manda un email con un archivo así comprimido. Espero les sirva y cualquier duda, pues ahí en el video, abajo del video, dejen el comentario. Y hasta pronto.